¿Qué es la meseta volcánica? No es un vocablo antiguo, Kerguelen es el nombre de parte del territorio francés, porque es una meseta volcánica que está sumergida en el océano índico meridional y está sumergida prácticamente en su totalidad. Pero hay una pequeña parte que emerge por fuera del nivel del mar, que forma un archipiélago, formado por diferentes pequeñas islas. La principal también se llama Kerguelen, lo mismo que la meseta. Y escogí este título porque describe muy bien cuál es el planteamiento de la relación entre los solistas y la orquesta. En esta obra. Los solistas es un trío de maderas. Y el planteamiento de este supuesto triple concierto es evitar un poco la relación dialéctica que ha caracterizado a la música concertante prácticamente desde que existe, sobre todo desde el periodo clásico. Es un intento de buscar otro tipo de relación en la cual los solistas no entren tanto en conflicto o en diálogo con la orquesta, sino que emerjan de los materiales que aparecen de la orquesta. Ahí viene un poco el título. La idea de la meseta sumergida que en algunos momentos emerge formando el archipiélago, que sería un símil del trío formado por los solistas. Estos intérpretes, porque al ser un trío intentaba encontrar intérpretes que estén habituados a trabajar juntos. Porque pienso que puede funcionar bastante mejor que no buscar tres solistas individuales que no tienen contacto entre sí y que simplemente se juntan para hacer el proyecto durante los ensayos y el estreno. Es mucho más fácil conseguir un sonido homogéneo si trabajas con músicos que están habituados a trabajar dentro de un ensamble, como en este caso el Recherche. Y para mí era muy importante porque los tres instrumentos del trío no están tratados individualmente como solistas. El trío está concebido como un único instrumento, un instrumento polifónico A3, con la particularidad de que cada uno de esos instrumentos a su vez está tratado de manera multifónica en gran parte de la obra. Con lo cual las dimensiones del trío se modifican porque a veces se reducen a una única dimensión y a veces se amplían a prácticamente nueve dimensiones, podríamos decir, en el sentido de estratos de alturas que podemos encontrar superpuestos. Entonces era muy importante tener la capacidad de homogenizar y por eso me pareció interesante la idea de utilizar músicos de un ensamble ya constituido. Del ensamble Recherche, yo nunca había trabajado con ellos, pero por supuesto los conozco como oyente y el tipo de trabajo que desarrollan. Me interesaba mucho porque había algunos instrumentos sobre los que yo quería investigar de alguna manera y yo sé que es una de las características principales de este ensamble. De ahí el propio nombre. El trío está formado solo por maderas y será un flauta que utilizará tres flautas diferentes flauta en do, alto y flauta baja clarinete, que será clarinete en si bemol y clarinete abajo y oboe, que será oboe-barítono y oboe-normal. No fagot, y hay una especie de sustitución del fagot por lo que sería el oboe-barítono. No digo sustitución porque son dos instrumentos diferentes, pero sí que he encontrado una verdadera fascinación por este instrumento que para mí ha sido un descubrimiento y pude descubrirlo fundamentalmente gracias al trabajo de investigación con Jaime González, que es el oboe-bóista del Ensamble Recherche. Al inicio Jaime no estaba muy convencido de que el instrumento pudiera utilizarse a nivel de solista. ¿Con baritón? Con el logo de baritón, sí. Porque, bueno, es un instrumento bastante poco convencional, desapareció durante tiempo en la historia y ahora los intérpretes tienen que construir toda la técnica sobre el instrumento, tienen que construir sus propias cañas, que no están comercializadas o no están estandarizadas, de alguna manera tienen que reconstruir lo que es el instrumento. Porque necesitaba una estructura bastante sólida como soporte de los materiales que van a emerger en los solistas, en el trío solista. De alguna manera necesitaba crear alguna masa bastante... Sí. En el que hay una cierta difuminación en algunos momentos. Y hace falta solistas, bueno, de un determinado nivel, porque aunque había dicho antes que no había un gran virtuosismo en cuanto a nivel de rapidez y agilidad de notas, sí que hay muchísimo trabajo sobre virtuosismo, en el tratamiento de la embocadura, la presión, la relación con la dinámica... Eso es un tipo de virtuosismo nada teatral, quiero decir, no es percibido por parte del público. Yo pienso que no depende tanto del tipo de repertorio que haya trabajado cada intérprete, cada director en este caso, sino que depende más de la manera de cómo afrontar lo que es el estudio de la partitura. La música, para mí, no debe estar encerrada en un metrónomo. La música tiene su propia flexibilidad y esa flexibilidad siempre es diferente. El título de la obra es Tratado de lo Inasible. Inasible es algo que no puedes encontrar. El quinteto es clarinete bajo y contrabajo, saxo, barítono y en algún momento soprano, muy poco. Chelo, contrabajo y acordeón. Puedes utilizar el acordeón ensamblándolo muy bien con determinado tipo de materiales. Es muy difícil de trabajar la instrumentación cuando estás trabajando con un acordeón. Pero el acordeón, por otra parte, tiene una ventaja para mí. Yo siempre digo que es el instrumento más electrónico de los instrumentos acústicos. Entonces, para materiales que están trabajando mucho sobre determinadas franjas del espectro, filtrando determinados sonidos graves, por ejemplo, a partir del clarinete con trabajo, el acordeón sí que a nivel tímbrico puede aportar... ¿Alú? Sí, un tipo de entorno, digamos, con el que sí que se puede fusionar con estos instrumentos. El acordeón me permitía tener todo, tanto el registro grave como frecuencias súper agudísimas para cuando yo necesite, de alguna manera, explorar la franja superior del espectro. Estuve investigando sobre el clarinete con trabajo, especialmente, que era el instrumento que quizás yo conocía menos, porque lo he utilizado, pero nunca a nivel tan detallista. Y estuve trabajando también algunas técnicas extendidas con el con trabajo. Antes decía que hay una idea de buscar materiales muy frágiles, y estos materiales, evidentemente, tienen que estar muy controlados por parte del compositor. No se parte de unas estructuras prefijadas a partir de un material, sino que es el propio material el que va condicionando la estructura. Quería hacer algo basado solo en instrumentos graves. Esa era mi idea, era el utilizar instrumentos que nosotros tenemos asociados a sonidos muy vigorosos para conseguir sonidos muy, muy delicados. Gracias por ver el video.